El segundo donativo enviado por Nicaragua a la República de Cuba llegó a su destino este pasado lunes. El cargamento fue enviado el viernes 3 de septiembre. Según medios oficialistas, el barco arribó al puerto de Mariel a las 8 y 15 de la noche y fue recibido por el ministro de la Industria Alimentaria de Cuba y el embajador de Nicaragua, Luis Cabrera. Tengo unos ejemplos recientes a la manera que marchan esos casos del mandato de los dos procesos cubanos y nicaragüenses. Los recursos que han llegado a Cuba en esta ocasión, al igual que los recursos que llegaron a ocasiones anteriores, serán destinados en la red inmediata al enfrentamiento prohibido del pueblo cubano a la pandemia de la COVID-19 y también se incorporarán a la distribución que se hace en materia de alimentación para nuestro pueblo que sirve para enfrentar las tensiones que ponen en la vida cotidiana de los cubanos y en decir algo que el gobierno de los Estados Unidos sobre nuestro pueblo. Estamos, y así estamos, siempre juntos, siempre iluminados por la esperanza, el trabajo y la valentía que nos caracteriza, creando a pecho del cubierto los nuevos tiempos para la paz y el desarrollo. Siempre juntos, siempre hermanos, siempre solidarios, Nicaragua y Cuba, Cuba y Nicaragua. El cargamento estaba compuesto por 25 contenedores con granos y 5 con aceite vegetal. Hace un mes, Nicaragua ya había enviado un donativo a Cuba. Casualmente hoy cumple un mes que arribó el buque con alimentos que el país envió a la isla. Luisa Centeno, Noticias 12.